El señor Luis Magaña comenta que sin ofender a nadie, ni incomodar, no se preocupe, no ofende. Pero Yanira Yanara parece payasa diabólica. ¿Ustedes creen que parezco payasa diabólica? No, para nada. No, para nada. ¡Ay, qué no! ¡Uy, qué es eso! ¿Te pareces a mi muñequita diabólica? Oye, niña, es Cece. No es Halloween hoy, vean, 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 vean. ¡Me he confundido! Te pareces a mi muñequita Chucky, digo Chucky, ahorita como le hiciste. La payasa Chucky. Te ves muy linda. Oigan, aquí tengo otro, aquí tengo otro.